Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales, mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Y la empresa de telecomunicaciones AT&T lanzó el martes Comunidad Extendida, que unifica el servicio entre las marcas Nextel, Usacel y Unifon. Víctor Tiburcio, director de operaciones de la empresa en México, precisó que el servicio permitirá a sus clientes realizar llamadas a familiares y amigos que cuenten con el servicio de cualquiera de las tres marcas sin costo adicional. Por otro lado, MaxCom concretó un acuerdo con América Móvil para ofrecer servicio de telefonía celular a través de la red de Telcel bajo el esquema de operador móvil virtual. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, MaxCom precisó que con este anuncio y el acuerdo con Telefónica espera dar continuidad a las inversiones en el negocio de las telecomunicaciones. Y una empresa mexicana entró de lleno a la competencia de aplicaciones de mensajería instantánea. Se trata de SpeakOn, que permite realizar conversaciones en 60 idiomas con traducción simultánea y en tiempo real. En el caso de una conversación grupal, los mensajes pueden ser traducidos automáticamente a los idiomas hablados por cada uno de los participantes en el chat. Para traducir los mensajes, SpeakOn se apoya en Google e incluye un desarrollo de inteligencia propio que permitirá conocer la forma de comunicación del usuario conforme al uso deseado. Otra innovación es que se puede incorporar la función de chat protegidos y que se destruyen automáticamente en el periodo que lo disponga el usuario. Carlos Gottlieb, CEO de la empresa que busca competir con esta aplicación similar a WhatsApp, Line, WeChat y Telegram, aseguró que en especial pretenden llegar al mercado empresarial, ya que la traducción en tiempo real permitirá agilizar los negocios y agregó que en cuatro días han registrado 160 mil descargas, las cuales son gratuitas. Y la norma oficial mexicana 134 que obligaría a las armadoras automotrices a incorporar medidas de seguridad como frenos ABS y control de estabilidad de la unidad, sería aplicada en un periodo de tres años y no de forma inmediata después de su aprobación. Esto informó el secretario de Economía y Delfonso Guajardo. La norma no se puede aplicar de golpe en el 2015, un año inmediato, porque las empresas hacen planeación de su línea de producción. Estamos dialogando con la industria para lograr el objetivo de que todas cumplan, precisó el secretario. Las autoridades prevén concluir con la norma oficial mexicana 134 principios de 2016, pues actualmente aún están en discusión varios aspectos técnicos. El pasado miércoles se realizó un inédito debate por Internet, cuyo tema central fue la viabilidad de la operación en la capital del país de las empresas Uber y Cafitay. El debate fue organizado por Laboratorio para la Ciudad y pudo verse en línea en tiempo real. Participaron directivos de ambas empresas transnacionales, dirigentes de taxistas concesionados y representantes de diversas instituciones y organismos públicos y privados. La Organización de Taxistas de la Ciudad de México insistió que las empresas violan la ley de movilidad al ofrecer un transporte público pese a ostentarse como privado y fijar sus propias tarifas. Por su parte, los representantes de Uber y Cafitay descartaron que pagan impuestos y asumieron sujetarse a una regulación que beneficia a los usuarios, sin afectar sus innovaciones tecnológicas. Especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económica y la UNAM coincidieron en que el servicio de Uber y Cafitay es ilegal, pero apoyaron una regulación y la inclusión de los taxistas a la tecnología. En general, se concluyó sobre la necesidad de generar una regulación que brinde condiciones similares a los distintos prestadores del servicio de transporte. Y a propósito de este tema, en los Estados Unidos, concretamente en el estado de California, una comisión laboral dictaminó que un chofer de Uber debe ser considerado como un empleado de la compañía y no como un contratista independiente. Ahí está el dato como mera referencia. Y mire, durante las semanas recientes, la atención de los mercados financieros a nivel mundial se ha mantenido sobre Grecia. Sobre este tema, el comentario de esta semana de Visor Financiero a través de Fernando Rodríguez. El elevado nivel de endeudamiento de Grecia no solo ha puesto en riesgo a su población, sino también al resto de los miembros de la Eurozona. Y es que es fácil creer en la posibilidad de que Grecia caiga en impagos de sus acreedores internacionales. De hecho, el 4 de junio, Atenas solicitó retrasar sus pagos al 30 de junio ante el FMI, lo cual es una clara señal de que Atenas prácticamente se está quedando sin fondos para pagar. Ha entrado en negociaciones con sus acreedores internacionales para la implementación de nuevas reformas económicas a cambio de un nuevo préstamo de 7.200 millones de euros, con lo cual se pretende pagar parte de su deuda. Sin embargo, la incomprensión entre ambas partes ha crecido en los últimos días. En caso de que Grecia caiga en impago ante sus acreedores internacionales, el Banco Central Europeo podría cortar la línea de liquidez otorgada a los bancos helenos, lo cual podría obligar a Grecia a salir de la Eurozona. De hecho, el Banco Central Griego ya advirtió acerca de esta situación. Grecia prácticamente se está quedando sin tiempo y podría entrar a un terreno inexplorable, pues nadie sabe a ciencia cierta cuál sería el futuro de su economía si sale de la Eurozona. Sin embargo, lo que sí se sabe es que países como Chipre y Portugal podrían postularse como los próximos candidatos para la salida del bloque monetario, fraccionando a la Eurozona y poniendo en riesgo la existencia del euro. Vamos a un último corte al regresar el platico de los destapes adelantados.